continuamos con más noticias y comentarios aquí en su espacio de desayuno musical que se transmite a través de la fm 107.5 recuerde que es una estación de radio que opera en la romana situada en la región este de república dominicana hoy 20 hoy estamos a 20 20 de marzo el año 2024 que lo martínez en los controles y quienes hablan franklin coldero damos los buenos días a nuestro compañero de labores vladimir martínez buenos días franklin buenos días que el martínez buenos días a la romana la región este siempre un placer inmenso estar en esta tribuna de información dándole la gracia al todo poderoso rey del universo que nos permite estar cada día aquí que nos da la fuerza que nos da el querer como el hacer a él sea la gloria y la honra bendito es su nombre entonces franklin murió ha muerto de acuerdo con las informaciones que hemos recibido la ex diputada por la romana y claro del partido en el cual militó durante muchos años partido de la liberación dominicana doña ligia morales de lópez eso y ahí estaba muy avanzada en edad 90 años tenía sobre pasaba los 90 años de acuerdo con las informaciones con personas vinculadas a su familia vinculadas a ella y a su familia y está haciendo el velatorio está llevando a cabo en la funeraria la alta gracia desde ayer creo que desde anoche entonces yo mismo no estaba enterado de la muerte de mamá ligia como se popularmente se le conoce ligia morales de lópez es diputada en la romana por el partido de la liberación dominicana la muerto fue de la primera diputada que tuvo el partido franklin yo creo que fue de la primera que ganó hoy estamos hablando de 1982 por ahí porque recuerda que aquí el primer legislador que tuvo el pld fue si fue tomaba el 3 tomaba el 3 y la primera mujer ah bueno creo que ya fue la primera mujer es lo que te estoy diciendo hermano voy a la primera mujer educadora ella profesora mamá ligia y este programa se solidariza así es familiares amigos y relacionados así es hay una generación franklin que creo que no conoce a mamá liria no no mucho de los contemporáneos con ella ya han muerto a la mayoría ya han muerto y lo que las conocen son personas ya avanzada de edad porque estamos hablando de otra generación antes que nosotros éramos muy niños verdad tú y yo cuando ella la política ya ya está pero ya cuando ya fue legisladora ya que estaba haciendo mi periodismo estaba en la calle aunque estaban en el que estaba en el patio era yo y yo era que estaba en el patio jugando bola que es lo que tú recuerda que yo soy mayor que lo que tú no quiere entender yo estaba en chabón tirándome en el río no todavía en un charco de agua no yo estaba en chabón todavía yo nací en el 78 el hecho es que el hecho es señores que que como bien has dicho hay una generación que fue con tiempo que ha sido contemporánea o fue contemporánea con la ex diputada mamá ligia ya en su mayoría han fallecido hay otros que son más jóvenes que son altos dirigentes del pld no sé no he visto publicaciones de la dirigencia del pld expresando condolencia en las redes sociales ellos no están en eso franklin ellos no están en eso la mayoría de esa gente está apagada apagada en todo el sentido de la palabra si no se sienten esas personas y realmente vamos a darles un pésame a aquellos familiares que aquellos familiares que realmente se sienten afectados porque aunque tú tengas tus viejitos ahí tú no quieres que se te vayan le llamaban mamá ligia era así como le conocía mamá ligia y repetimos el velatorio se está llevando a cabo en la funeraria la alta gracia en el centro de la ciudad así es en otro orden en otro orden de ideas señores nos ha llegado a nosotros alcanar acá varias quejas de que en la cárcel en la cárcel no no se dice cárcel frank centro de corrección centro de corrección y rehabilitación no cama cucama la romana verdad para ser específico ahí en ese lugar se le está maltratando los presos perdón tampoco se dice presos son internos a los internos perdido que la gente la mayoría de la gente no va a saber qué es lo que si le decimos interno va a pensar que están en el hospital que están en salud pública en la central romana no 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 es más voy a hablar ya a los presos que están ahí en la cárcel de aquí de la romana de que le están dando golpe y le está y lo está maltratando y que hay un joven ahí ahora mismo si le partieron los dientes que le partieron un brazo supuestamente dice su madre supuestamente porque nosotros no hemos ido allá no nos han visto no 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 hemos visto un vídeo ni nada por el estilo pero dice que ahí en ese centro de corrección no se está corriendo se está maltratando la gente y hacemos un llamado a la procuradora reina yanidi de aquí de la romana atención procuradora fiscal titular la procuradora exactamente la titular de la romana de la romana no hay edigüey durante cuatro años pues tú no puedes maltratar a gente usted no está para eso usted no está para golpear a nadie ni para dar galletas ni trompones ni palos usted no está para eso esa es una una apenas una de las denuncias que hemos recibido porque tengo varios días en mi caso recibiendo quejas de que el director de ese centro penitenciario la azulita como se le conoce en la romana ingresa en horas de la noche se presume que hasta borracho dicen borracho haciendo disparos hacia las celdas hacia hacia las celdas entonces yo entiendo que muchas veces en algunas ocasiones los presos o los internos como se le conoce ahora se pasan de violento muchas veces quieren hacer lo que les da la gana pero son varias las denuncias que yo he recibido demasiado por diferentes vías por diferentes vías entonces la procuraduría general de la república de la dirección de de prisiones deben deben esas dos instituciones deben investigar qué está pasando en la cárcel modelo de la romana qué está pasando en el centro correcional y rehabilitación cucama porque realmente es preocupante el hecho de que hayamos recibido no una sola denuncia desde hace varios días por diferentes vías quejas en ese sentido de qué son enviados a la plancha que es la plancha viene siendo como una solitaria pero estamos hablando de la plancha de la plancha el término plancha es porque es porque es caliente y porque es porque un espacio pequeño y allí son introducidos varios presos es decir en condiciones incómodas pero yo quiero decirle a la población que no se escucha eso existe la plancha de un hotel es donde ponen la carne a calentar a cocinarse a coserse en la palabra para que luís armando no me no me no me sancione ni tampoco mi amigo el profesor felipe holmes a verdad es ahí donde ponen hay unos platos que se hacen a la plancha que son los pescados mero la plancha chillo la plancha también hay filete que se para planchar para planchar la ropa para planchar la ropa las dos son calientes las dos se le llaman plancha entonces cuando tú le llamas plancha en un centro penitenciario en una solitaria ya usted sabe que es un castigo franklin para menos la solitaria es un castigo es una vaina mala que sucede ahí qué es lo que sucede ahí o hace mucho calor o te está al intemperio usted está parado o algo le está pasando usted en ese lugar y si es un castigo es perfecto ahora con qué no vamos nosotros con que te tumben todos los dientes de la delante que te entregan a trompa y te tumbaron todos los dientes que te rompieron un brazo que te bollaron un ojo que te dieron un golpe contuso en eso nosotros lo vamos a denunciar o que también que la plancha o que también que los presos que son introducidos en la plancha en ese espacio diminuto que introducen varios reclusos como una especie de sanción o de castigo por su mal comportamiento tampoco debe ser un lugar que tienen que durar días y días porque entonces hay un asunto que tiene que ver con el tema de la salud hay un límite hay un límite un límite hay un límite tú no puedes ponerlo al límite ya porque eso te puede traer situaciones situaciones yo entiendo que hay unos demonios que para tú enderezarlo para tú con darle comportamiento porque franklin yo no está nosotros no estamos de acuerdo con el abuso claro que hay unos tipos franklin que en su casa hacía lo que le daban su gana cogía lo que le daba su gana le daba un golpe que le daba su gana hoy entiendo salen a la calle a hacer lo que le da su gana entienden que la cárcel lo agarran y creen que la cárcel van a hacer lo que le da su gana y no es así pero con todo y eso nosotros no vamos no estábamos señores no estamos a favor de que rompan brazos de que de que tú un pendiente bueno y sobre eso que el director supuestamente ha hecho disparos hacia celdas de la cárcel modelo de la romana eso tiene que investigar eso y otro tipo de acciones señores o tiene que investigarse esta procuradora de aquí la romana no no va a los centros penitenciarios porque y entonces probable que ya vaya no va a franklin esa es una de las funciones de los de los fiscales yo voy a tratar de establecer comunicación no va a la situación yo no sé por qué no la mandan para que investigue esto y además de eso haga saber a los superiores la procuraduría general de la república la dirección de prisiones que está que hay denuncias de situaciones anómalas que involucran a la dirección y a los agentes de la cárcel nueva de la romana o no la casa nueva el centro de corrección y rehabilitación cucama denominada como la cárcel modelo vamos a dar seguimiento este tipo de denuncias porque señores esto podría inclusive poner en peligro la salud la integridad física de estos internos y también la esperada rehabilitación porque de eso se trata y al fin y al cabo el centro debe servir para la rehabilitación de estos reclusos y lo más y también lo algo también importante que es los familiares de ese recluso que están en su casa mortificado y sufriendo porque está su familiar verdad siendo maltratado ahí el objetivo de la de la de los centros de reclusión el objetivo es el restaurar a la gente para poder renta el rey hay una reincepción a la sociedad tras cumplir la que la persona que que venga de por ahí el objetivo de la persona que venga por ahí es que llegue siendo otra persona damos los buenos días enrique el ex gomero de central romana buenos días enrique gracias enrique gracias cuéntame bendiciones para ti bendiciones para que no pueda dejar de sintonizar el desayuno musical estamos igualito hermano señores lo cristiano vive estamos en campaña porque hay alma que salvar y yo vivo estamos en campaña porque este pueblo tenemos que seguir salvándolo porque ya comenzamos el 18 de febrero tenemos que seguir porque hay una funcionaria que está en el círculo de espera esperando por la romana me refiero a que aquelín fernández señores está en el círculo de espera en el círculo de espera es una cuarta parte para este pueblo por eso yo me mantendré hasta el 18 de mayo acordándole al pueblo que lo bueno no se cambia lo bueno tenemos que mantenerlo arriba entonces si cambiamos lo mismo porque todos sabemos lo que esa señora representa por otro pueblo de la romana y aquelín fernández no podemos olvidar eso no podemos olvidar eso lo que llegaron tarde a este pueblo lo que somos de la romana tenemos que tomar en su cuenta y llevar ayer del emprendente al Congreso por este pueblo de la Romana gracias Enrique gracias por comunicarte con nosotros gracias Enrique Fiel seguidor de la honorable gobernadora miren lo que nos están llamando a través del teléfono de la emisora tenemos una seria situación de conexión acá que ya se está resolviendo no podemos sacar las llamadas al aire pero usted me puede escribir por Facebook, saludo para para Vázquez que está en sintonía con nosotros a través del Facebook o me puede llamar a mi teléfono, yo le doy mi número el número de teléfono de un abogado si usted quiere, tiene interés en darnos alguna información usted puede llamar al 809 está escribiendo 809 ahora ponga 924 3519 3519 ese es el teléfono de un abogado llame a ese número y yo lo voy a sacar al aire ahora si usted lo hace ahora lo voy a sacar al aire 809 924 3519 la persona que está llamando por el teléfono de la emisora ahora mismo bien señores una noticia importantísima en el día de hoy es la que da el ministro de relaciones exteriores de la República Dominicana aseguró este martes ayer que no ha visto pruebas que confirmen que el país se está utilizando como puente para el traslado de armas y municiones hacia Haití porque de donde que los haitianos están sacando tanta arma de donde señores porque esas pandillas están también abandonadas bien a quien tengo en línea a quien me llama rey felix buenos días gracias rey para saludar al señor gomero está haciendo su trabajo se lo está ganando ese no es de los que cobran sin sin trabajar este está trabajando por lo menos lo que le pasa la duda le pasa a la gobernadora esa gente se lo está ganando y para decirle que en cuanto al tema de las prisiones aquí es eso no va a dar a la romana en todas en el país entero esto es un desastre yo estuve desgraciadamente en mi juventud yo estuve preso cinco años y le metí 90 días a la caja se llama la caja en Estados Unidos no se llama la plancha la caja pero en Estados Unidos con buen frío así como el caliente tú sufres mucho calor pero en Estados Unidos te prende te apaga la calefación ay y te da frío donde yo estaba en en Cristo en Dinamor la base de la seguridad al lado de Canadá hace baja la temperatura 35 grados bajo cero y ya tú sabes tú no puedes no te dan la rasuladora tú te rasulas una vez al mes le dan una sola rasuladora para los 90 días y te sacan una hora en una jaulita a coger el chil de sol en una jaulita una hora y ya de ahí para allá pero no es sol prácticamente el frío el frío que te da y tú prefieres a veces no salir eso es para que te mantengas todo el tiempo acostado y nativo arropado y no puedas hacer absolutamente nada es un castigo es un castigo porque lo que yo hice fue que como el caso mío yo ahora me dio otra pieza en mi juventud me encontraron un alma entonces bueno porque prácticamente tú entiendes uno tiene que cuidarse y cuando tú estás eso tienes que no con el delincuente pues tú tienes que cuidarte para que la cruz vaya a tu casa que vaya a la hena si eso lo entendemos Feri me dieron 90 días pero además de aquí esos castigos es porque hay mucho o había o había o hay yo era uno de los traviesos dentro y fuera y esos son castigos para que mañana no vuelvan después de yo estaría ahí yo no piso una cántara de dinero para no levantar saliste saliste derechito ahí Feri claro pero ando a las 4 de la mañana a trabajar hasta las 8 y las 9 de la noche es como debe ser es duro es duro pero yo buen día buen día Rey Feliz yo lo que no voy Rey Feliz con partidera de brazos y partiendo de los dientes a la gente en eso yo no voy con eso Rey Feliz oye los policías de prisión en toda parte del mundo son represivos aquí son unos angeléticos aquí allá son unos gigantones con unos molleros que parecen en el mundo de cualquier persona eso tiene se lo dice cuando nunca hay preso aquí mandamos nosotros y ustedes son un número aquí ustedes no tienen nombre son un número aquí mandamos nosotros allá hay tres tipos francotiradores en cada torre que cuando cualquier problemita te dicen una sola vez suelta el cuchillo no te lo dicen dos veces te disparan dependiendo a quien tú tengas te disparan a matar cuando la sirena toca una vez es porque hay un herido cuando toca tres veces es porque hay muertos y cada rato toca tres veces allá no juegan allá no juegan porque ahora el que sale allá y sigue en la calle embromando es porque le gusta eso porque allá no juegan pasen buen día los hijos escuchando gracias Rey Feli gracias bueno a uno le faltarán ojos para ver y oídos para escuchar un testimonio de Rey Feli en la cáncer a veces nos quejamos como nos tratan acá pero es peor allá yo tengo mi tesis Kelvin yo digo que nadie que está en la iglesia diciendo gloria a Dios gritaron todos le dan esa golpeada ni se mete en problemas nadie que está con un buen libro en la mano escribiendo se mete en un lío nadie que está en la escuela estudiando se mete en un lío nadie que está haciendo una carrera en una universidad se mete en un lío ahora si usted está atracando y robando y dándole palo a gente inocente y esperando que salga de trabajar aquel y quitarle lo de él eso sí eso es una situación entiende entonces pues miren yo estaba leyendo antes de la llamada de Rey Feli yo estaba leyendo que el canciller Roberto Álvarez abordó la crisis política y social en territorio haitiano y el papel del gobierno dominicano para enfrentar la situación durante una entrevista con la periodista Cristina Amanpour de la cadena CNN que fue publicada en la plataforma Edge este martes este informe básicamente lo que decía era que la república dominicana era utilizado como punto de tránsito de algunas armas y municiones no hemos visto la prueba de esa acusación expresó Álvarez al responder una pregunta sobre qué hace el país para detener el mercado de armas para las pandillas haitianas jajaja y quiénes son los que le dan las almas a los haitianos son los americanos y los árabes eso es un secreto a voces el que no sabe eso porque no quiere es porque no le interesa a Kelvin amable televidente las almas salen de por allá y por aquí pasa alma y nosotros producimos alma la república dominicana producía alma cuando Trujillo era presidente de este país había un famoso revolver que se llamaba Enriquillo y una metralladora que se llamaba San Cristóbal pero era la época del jefe época del del César del Caribe Rafael Leonida Trujillo Molina el dictador en esa época el presidente para su para su información el dictador fue después el presidente presidente porque tú no dices que Putin es dictador no porque el presidente Putin yo tengo un video donde los guardias están mirando por qué está votando la persona eso fue inventado ningún invento eso no es invento Franklin tú sabes que tú no puedes levantar la mentira al señor Putin porque te sale a buscar donde quiera que tú si tú hablas una mentira de él entonces es triste también también el ejército votando también por su presidente que ya vota sí votan los militares sí pero está bien pero eso ah que está bien oh pero si la ley lo permite está bien y si la ley permite que yo vote que la ley la ley de Putin lo permite claro que sí como la ley permitía a los alemanes matar árabes y negros y judíos la ley se lo permitía y estaba bien no todo lo que es legal es justo dicen por ahí pero estaba bien que la ley le permitiera eso a los judíos a los alemanes no todo lo que es legal es justo bueno entonces no es justo no es justo que Putin que en el gobierno de Putin haya muerto el único contendor que vamos a pagar un viaje a Rusia no gracias no garantizo que regrese hace frío no te garantizo hace frío allá yo soy no te garantizo me gusta el calor de Israel de Jerusalén que vaya preparándose me gusta si te damos un viaje un viaje a Rusia si no te garantizamos que regrese me gusta es posible que te guste tanto Rusia que te quede no falso yo no voy a lugares así donde no donde no donde no hay democracia donde la gente no tiene libertad para hablar ahora ya hay elecciones hay democracia elecciones que son vigiladas por militares esperando que que la gente pues a ver por quien va a votar quiere que te enseñe el video eso de película señores tu lo viste que el video eso de película montaje montaje señores el presidente Luis Abinader y el ministro de turismo David Collado inauguraron este martes la la remozada calle la remozada calle las damas y el museo fortaleza de santo domingo como parte de las obras que se ejecutan dentro del programa integral de desarrollo turístico y urbano de la ciudad colonial de santo domingo o programa de rey de rehabilitación de la ciudad colonial no podemos dejar que a esa ciudad colonial no podemos el ministerio de turismo el ministerio de turismo la alcaldía del distrito nacional con la alcaldesa histórica Carolina Mejía y el gobierno dominicano han centrado los esfuerzos para que la zona colonial sea restaurada para que el turismo se mantenga muy dinámico en esa zona y por ende señores que el país se conozca a nivel internacional hay que resaltar este tipo de apoyo dice aquí alguien me está preguntando en que está el caso de José Vitini quien es José Vitini el joven que está desaparecido joven residente romana del oeste ese no lo encuentra anteayer fue desde anteayer está desaparecido y entonces en horas de la mañana de ayer fue encontrado a un campo de caña la jipeta en la cual se transportaba quemada la jipeta ahí en la zona de Igueral pero si no era el paradero de este joven dedicado al sector inmobiliario bienes raíces aquí en la romana José Vitini mientras tanto las autoridades policiales continúan indagando sobre su situación bien en otro orden señores Estados Unidos estableció ayer que no descarta el envío de fuerzas a Haití como parte de una solución internacional para hacer frente a la espiral de violencia en ese país la jefa del comando sur estadounidense la general Laura Richardson Laura Richardson dijo con relación a si su país podría ser parte de una solución internacional que podría ser lo fin y al cabo no lo descartaríamos en ningún momento mientras tanto el ministro de defensa dominicano informó que Estados Unidos y Canadá solicitaron permiso para tener acceso temporal de personal y equipamiento incluyendo aeronaves para llevar a cabo estos operativos Dios mío será cierto padre será verdad que los marines de Estados Unidos ya van a entrar a Haití y van a frenar a Barbecue padre se vendial a Barbecue y a su grupo de pandilleros de delincuentes tienen tanto presos todo esto tienen que estar presos ahí Dios mío padre celestial él es ministro el ministro de colabora como como viene haciendo hasta ahora para que estos operativos de evacuación se ejecuten con eficiencia y cumplan los objetivos determinados añadió el comunicador el comunicado perdón señores me estoy pareciendo a un amigo locutor que está aquí en la mañana que abre este negocio el que abre este negocio miren ayer yo empecé ese es otro orden ya cambiando de tema ayer yo empecé a observar una encuesta que me envió mi amigo Juan de Dios Gabriel comunicador de larga data de santo domingo de emisoras que se escuchan a nivel nacional él me envió una encuesta y me hizo un análisis de esa encuesta solamente a gracias profesor Felipe Homs gracias y esa bendita encuesta me trajo una discusión y una situación que después me llenaron el teléfono de otras encuentras que han hecho y no dejo de pensar en la frase de Hipólito Mejía cuando dijo que Mauricio quien gana la encuesta el que la paga el que la paga entonces yo no sé porque cogen como parámetro las benditas encuestas y esas encuestas tuvieron tantos problemas que hasta se fue a juicio para poder sacar dos candidatos a diputados en la romana hubo que irse a juicio ahora hay encuestas por un todo me mandaron unas encuestas ahí porque miren usted sabe lo que es no quiero decirlo con la frase que se dice siempre pero una ilusión mental Mauricio si yo te si tú eres candidato a diputado yo te digo mira Mauricio estos resultados me llegaron de Santo Domingo así es que tú estás tú no estás bien y estás mal pero tienes que hacer lo posible de engancharte en la ola para que tú salgas tú lo que debes agradecerme porque te di esa información pero no agarrar e inventarte una vaina y mandármela a mí otra vez y que mira como que yo estoy mentira embuste que tú no estés encabezando las encuestas hay unos candidatos a diputado del PRM que los pobrecitos están ilusionados ¿cómo los pobrecitos? claro porque inventándose unas encuestas y mandándomela a mí un tipo como yo que soy dudante yo soy dudante eres crítico crítico y dudante porque ¿por qué tú me envías eso a mí diciéndome mira lo que te guardé mira lo que te tengo ahí pero ¿qué es lo que tú me tienes a mí aquí? ¿y yo qué? ¿yo soy candidato a diputado? yo yo te hice un favor diciéndote ¿cómo estás tú? sí pero tú no eres candidato a diputado es un favor pero apoya a una ¿a quién yo apoyo? tú apoyas a una yo quisiera yo quisiera ver a Eugenio Seneño de nuevo como diputado ¿qué? sí a Wandi Batista de nuevo como diputado ¿sigue? a Jacqueline Fernández entrando como nueva diputada de la Romana amén amén y a Mónica también me gustaría verla también el orden va para adelante delante para atrás venga el orden invierte el orden por favor va para adelante delante para atrás dicen por ahí que el orden de los puestos no va a meter engancho a mí todos esos candidatos son buenísimos del PRM sí tremenda boleta son buenísimos entonces cualquiera puede salir entonces ¿qué yo le estoy diciendo? a lo que yo le envié las encuestas pero usted debe sentirse agradecido que una gente ¿ya sale la llamada? le da ¿cómo? Mauricio 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 ¿resoló el problema? sí buen día ¿quién anda por ahí? estamos bien se arregla se arregla el teléfono y mira y mira quién es el primero que entra pero el técnico está aquí resolviendo eso es amigo tuyo usted resolvió usted está secando el aire ya tú eres la primera llamada que sale al aire después de dos semanas ¿se fue? ah no pero yo pensaba que Fran iba a dar un discurso Dios es bueno Dios tuvo misericordia de este Bradley ahora resuélveme el asunto del Facebook quiero que me saque por ahí ¿es posible hacer la transmisión que se haga directamente por la consola? ahora me montamos ok miren señores Juan de Dios Gabriel hace un análisis tan interesante que me termina dando la razón a Vladimir Martínez que no es un experto en materia electoral él es el experto no yo él es el experto y Juan de Dios hace un análisis muy interesante de cómo están los candidatos en la romana pero lo hace del PRM nada más él lo hace del PRM con George si se ha dado duro sentado en su casa comienza a tener encuestas lo que quiero hacer entender que esos números que yo estoy viendo de acuerdo a esos números nadie está seguro cualquier cosa puede pasar de aquí a mayo porque el margen de lo que dice más o menos 5 es decir tanto que tú puedes subir 5 también tú puedes bajar 5 por ejemplo si Cedeño baja 5 puntos tendría entre 22.8 y el que menos tiene es Juan de pero si sube 5 puntos tendría 12.23 pero si 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 Mónica baja 5 tendría 17 si la que Lins baja 5 tendría 14 y si sube 5 tendría 24 es decir el margen del rol o tú coges la media de todo la media te va a dar entre un 22 punto y un 23 entonces si se haga un empate técnico en el momento determinado de acuerdo a los números o resultados tú debes saber dónde tú debes trabajar para tú conseguir lo que te falta entonces para fines de estudio la estrategia es buena ahora cómo aplicar la táctica ya va a depender cómo tú tienes una estrategia aplicada un trabajo hecho que tú entiendes que tú tienes que hacer el día de para la movilización por eso que los estudios de mercado son herramientas para entender el flujo de masa entender hacia dónde va el pueblo y tú trata de subirte en esa ola y tú aprovechar esa coyuntura pero de acuerdo a esos resultados yo pensé que Mónica yo pensé que Juan ya que le estaba tan mal yo estoy viendo que las cosas puede haber un empate técnico en un momento determinado si se trabaja bien ahora si se confirma esos números mi análisis tendría validez porque yo dije que el PRN tiene posibilidad de sacar tres diputados de la Roma y si se confirma esos números sacamos tres diputados si se confirman los números a nivel provincial ahora vamos a ver cómo va a ir desarrollando toda la campaña y el desenlace final el desenlace final claro el desenlace final y yo veo estos candidatos lentos no los veo en la calle no los veo ¿cómo es quién dijo? ¿quién está en el barrio? ¿quién está en el barrio? ¿cuál es el barrio? sí, ellos están en los barrios por ejemplo he visto por ejemplo Mónica que está en los barrios Jacqueline también Jacqueline Fernández sí ya, ya no están más ya los otros no están ya, nada más Jacqueline y Mónica ah, también Cedeño ya no están los otros ya me han enviado fotos de Cedeño y videos también lo que yo no he visto es algo porque yo no porque yo Wandy está como muy no, ve a ve a la tú quieres tú quieres ver a Wandy ve a la a la plaza a la sirena ahí en la plaza y tú lo vas a ver reunido con un grupo de personas ahí reunido ok porque él da comida y da refresco y jugo ah sí, vaya para allá ¿cómo que no? ¿cómo que no? bueno, el hecho es que deben pero, pero yo soy un comunicador que supuestamente estoy enterado de cosas supuestamente yo no veo a nadie y déjeme decirle que yo a mi casa llego a las 11 de la noche yo salí ahora yo voy a almorzar ahorita y llego a las 11 yo estoy en la calle ¿por qué no te veo en la calle? ¿dónde tú estás? pero tampoco veo a Plutarco no, no tampoco veo a Abotello Abotello va para la iglesia de David Antonio el domingo ahora vamos por allá para la iglesia a Gozano eso dijo él ¿entiendes? ¿quién más? ¿quién más de disputar? bueno ¿tú sabes a quién yo vi en la calle? ¿a qué? al de al amigo Carlos J. Sánchez abuelo sí, que está en un partido moribundo ahí a él lo vi en la calle ¿el PRD? sí no importa el color no importa el color sí importa el color papá aquí son racistas aquí son racistas ¿quién tú crees que está más fuerte en el PRD? ¿en el PRD? en el PRD los del Carmen Piliel Edwin Areche Edwin Areche Edwin Areche Edwin Areche Edwin Areche que antes tú de hablar Edwin Areche antes de tú mencionarlo Edwin Areche y los del Carmen Piliel tenemos otra llamada no hay suena luz en el Congreso le hace falta más corriente ¿aló? ¿quién nos habla? ¿quién nos habla? es que esa es la candidata tuya hombre Fran y la de Mauricio eso es lo único bueno que tiene Putin pero no hay democracia ahí era senador aquí era senador aquí ah pues espérate el senador llévame a Frank ahí que tenemos tengo a mi senador aquí de Frank a Frank de Frank a Frank sí pero siéntese ahí siéntese ahí Frank a Frank ya en estos últimos minutos en estos últimos minutos pasa pasa por aquí por esta cabina de la 107 el desayuno musical y nos honra es un honor para nosotros tener aquí al próximo senador al Congreso el doctor Frank Martínez a quien le damos en este poquitico tiempo la bienvenida bienvenido doctor gracias un saludo a todos a los que le siguen oyen lo ven y en actitud positiva aquí estamos justamente vine a hacer una una visita en el día de hoy así un poco rápido al grupo de comunicaciones Michele sí, sí, claro ya estamos en tablar estaba una conversación con Michele ahora mismo positiva y esto nos permite ver que la población está atenta a lo que está ocurriendo está la gente está en CUAP así es está quieto atento pero pendiente tú estás oyendo CUAP atento quieto pero pendiente justamente la he recibido en el día de ayer de la Cámara Americana de la Cámara de Comercio y Producción de la Romana una invitación para el día 17 de abril a un conversatorio con todos los candidatos a diputados y a senadores ahí estaremos viendo la cara frente a frente a ver quiénes tienen el bagaje para enfrentarse a tocar los temas de la agenda nacional una cosa tiene cuarto y otra tiene materia gris aquí para albergar los diferentes temas intelectuales de este país está llegando la hora está llegando la hora la hora de separar la mentira de la verdad así es doctor la bondad de la maldad así es doctor doctor cómo está Frank Martínez un hombre conocido un político conocido en el pueblo de la Romana con historia legislativa experiencia legislativa cómo está Frank Martínez haciendo la labor diaria de compenetración con los diferentes sectores en los barrios en los sectores económicos religiosos cómo está Frank Martínez en ese sentido vamos bien estamos en un proceso de ensamblaje de integración con todos los sectores estamos hablando justamente en el día de ayer recibimos lo que es el partido número 21 estamos hablando de una alianza donde hay 21 partidos en los cuales va a estar la cara de Frank Martínez wow 21 partidos en el día de ayer acabamos de recibir la solución de la fuerza nacional progresista el partido de los pinchos que de una manera u otra también es parte del conjunto de partidos políticos que nos apoyan encabezados por el PRM partido reformista dominicano por el cambio 21 partidos no parece yo me enteré que el frente amplio creo que que el frente amplio lo lleva al doctor no aparece en 22 porque nuestro amigo pastor Eliezer está como en alianza país eliezer debe dejar eso ponerse cosas serias la asamblea habían hecho la asamblea ya lo habían hecho o si no la cara de Frank Martínez aparecería en 22 partidos aquí está uno PRM partido reformista dominicano por el cambio el PUM PHD PHD el partido del toro Moda Frente Amplio APD País Posible PLR UDC el PAL la Fuerza Nacional Progresista el PRI el PDP el PNBC el PASOVE el partido primero la gente y justicia social 21 21 partidos 21 21 partidos que apoya la candidatura a senador de Frank Martínez una fuerza demoledora yo me sorprendí que puede aportar entre unos 6 mil a 7 mil votos adicionales ya lo creo creo que son más yo me sorprendí cuando el Frente Amplio que son comunitas que llevan doctor esas gente son delicados tú sabes que esa gente no pone delincuentes digo perdón no ponen gente raro ahí ponen gente seria ahí y digo wow me apoya la senadora lo apoya y además estamos en contacto con todas las 5 demarcaciones de Guaymate Igüeral Cacata Los Batelles Villahermosa Caleta Comayas en Chabón en Guaymate en Igüeral en Los Batelles usted lo conoce en todos los sitios en todos los sitios en el Comajón en el Kilómetro 6 en Juan Pablo Duarte en Cucama en Villa Real en Brisa del Mar en María Trinidad Sánchez en Vista Catalina en el 14 o sea en cualquier lugar de la Romana la figura de Frank Martínez es conocida vamos a ganar pero Luis Sabinari el presidente Frank Martínez el senador así es tenemos 10 candidatos a diputados 10 que van en la alianza obviamente las candidaturas van separadas pero son parte de la alianza están 4 del PRM está Jaquelin Fernández está Eugenio Sedeño está Juan de la Tista Juan de la Tista Juan de la Tista en el Partido Reformista está Pedro Botello Mili la esposa de Tony Adán está Mauri de los Santos y está María Victoria un joven brillante y en el PHD en el PHD está Iris es una joven que está trabajando y está y está Ruperto Cruz también ah si si yo vi esa son 10 candidatos yo vi esa propaganda así del PHD partido humanista 10 candidatos 10 candidatos a diputados sabe que el doctor lleva en sí alrededor los mejores candidatos a diputados de la Romana la mejor la mejor boleta a diputados le sigue al doctor si estamos estamos en esa construcción gracias a Dios tenemos una reacción telefónica muy buenos días si muy buenos días habla Manuel Rosario si adelante Manuel si no escuchando ese próximo senador de la Romana caramba que ya falta poco tiempo ya para para hacer elecciones y otra cosa quiero decir que la Romana está despertando por fin por fin lo hizo la alcaldía y ahora va a ser la senaduría también gracias por la llamada en base a los estudios e investigaciones que estamos haciendo tenemos una alta proporción de personas que ya a los 35 años no le están dando trabajo en ningún lugar si eso es verdad lo estamos lo estamos convirtiendo en muertos civiles que usted pretende y una de mis propuestas principales es esta conjuntamente con el tema de la juventud le estamos pidiendo a los jóvenes que tengan experiencias lo que resulta es un absurdo por tanto pienso que es el momento y es parte de los proyectos para dar los incentivos fiscales a las empresas para la contratación de personas de 35 años o más y la contratación de jóvenes para el tema del primer empleo porque porque es una oportunidad de insertarse en el mercado laboral y el estado debe hacer los ajustes correspondientes a través del gasto tributario como una forma de que no haya exclusión en materia laboral de igual el tema de las pensiones pensiones son muy irrisorias pensábamos que el tema de las AFP vendría a resolver el asunto de las pensiones y ya en Chile por ejemplo este sistema fracasó República Dominicana está en la obligación de revisar todos estos factores a los fines garantizados todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad social claro y también el tema de las ARS por la discrecionalidad como se manejan las mismas eso es así mire doctor el tiempo realmente es corto y traidor y aquí David Antonio lo apoya David Antonio si el pastor bueno él no tiene una especificidad pero tiene una voz importante que la pone al servicio del pueblo usted vio el análisis que él hizo de por qué usted va a ganar si si lo vi lo vi en las redes porque un análisis porque no fue ahora viene haciendo ese análisis hace más de dos meses de por qué usted va a ganar 29700 votos en las elecciones pasadas y no tenía un PRM que ahora mismo entró en sintonía con usted entró usted es el candidato de los PRM una maquinaria decisiva firme usted es el candidato del partido y he visto he visto que toda la militancia está acorde y está con usted hay coinonía hay coinonía no sé cómo usted logró eso tan rápido pero de verdad que lo felicito yo pienso que el propósito del presidente Luis Abinader de configurar toda una estructura una maquinaria electoral nos permite sintonizar y entrar en lo que es el proceso de comprensión política que es lo que conlleva para tener resultados favorables en esta estructura Dolores Núñez que es el presidente provincial y además el coordinador de la campaña en la estructura territorial ha sido firme y enérgico en las convocatorias en las actividades y en eso estamos dando oportunidad para el crecimiento del PRM el partido reformista y todos los partidos aliados y lo que pasa es que el presidente Luis quiere verlo usted como senador ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué quiero verlo yo? porque usted es un profesor usted es una persona que inspira ejemplo usted es un ser humano que ha sido dotado con mucha disciplina con mucha educación y hasta ahora la población no tiene nada negativo que decir de usted sino que usted es un maestro y usted verdaderamente nos representaría la provincia romanense en esa cámara alta si reconozco que no soy perfecto esa es la Biblia que no el perfecto en mi trayectoria he sido definido con propósitos con motivación con compromiso y esa es la actitud de siempre defender a la provincia de la Romana y a la gente que asume la responsabilidad de estas cuestiones a mi me gustó una presentación que le hizo Wandy en el comando de campaña el candidato a diputado cuando dijo usted dice el nombre yo digo esto y usted dice el nombre para que venga la educación al congreso Fran Martínez senador para que venga la pulcritud para que Fran Martínez senador para que venga un verdadero legislador Fran Martínez senador me gustó esa presentación porque a poca persona le cabe ese sombrero es un sombrero que pesa mucho y no le sirve a todas las cabezas que bueno pues le deseamos éxito doctor yo aquí suelto el refajo yo soy comunicador de la romana pero yo suelto el refajo aquí yo soy uno de los que va a salir adelante para que usted sea senador porque como estudiante que soy soy abogado de profesión pero como como estudiante que sigo siendo cambio entiendo